No estoy en contra de la guerra, no estoy en contra del odio, no estoy en contra de la violencia, no estoy en contra del hambre, no estoy en contra de la riqueza ni de la pobreza, no estoy en contra de la iglesia católica, no estoy en contra de la yihad, no estoy en contra del nazismo, no estoy en contra de la troika, no estoy en contra del capitalismo ni del imperialismo. No estoy en contra de la explotación infantil ni de las modas. No estoy en contra del sexismo. No estoy en contra del maltrato animal ni de la tauromaquia. No estoy en contra de las banderas ni de las fronteras. No estoy en contra del miedo. No estoy en contra de los pensamientos negros que fluyen en bucle acumulados dentro causantes de las peores enfermedades. No estoy en contra de los celos. No estoy en contra de la opresión. No estoy en contra de nada. Ni siquiera estoy en contra de estar en contra. Simplemente estoy a favor del amor.